¿Cómo te piden doble? A siempre las mujeres nos cuesta mucho más trabajo. Yo quisiera saber si algún hombre se cambiaría por mujer, sabiendo todo lo que en los trabajos dicen que nos da preferencia, según Francisco Jiménez. Yo quiero decirles que siempre a la mujer se le paga menos teniendo título, teniendo capacidad. Es más, te puedo decir que hay empresas que son tan misóginos sus directivos que aunque la mujer desarrolle el trabajo del ejecutivo que está sentado en la silla, no le dan el cargo. Esperan a que venga otro hombre y no le dan el cargo a la que saben que está llevando todo el trabajo porque es mujer y ella no. Quieren puros hombres. Eso es la realidad. Te lo estoy hablando desde una perspectiva de que mi hija está en Guadalajara, en Jalisco y tiene muchas compañeras profesionistas que verdaderamente están capaces, llevan el trabajo y son hombres los que están encima de ellas, ostentando los cargos. Y no, realmente el trabajo es la capacidad de la mujer la que está llevando a cabo. Sucede muchas cosas, hay muchas cosas. Pero pues yo también digo, no peleo con los géneros. Yo para mí es indispensable el hombre, es indispensable la mujer. Siempre he estado en el club de Toby, me dice la pequeña Lulu, porque desde siempre he estado rodeada de hombres. Nací rodeada de hombres, única mujer. Y fui a una escuela militarizada donde me enseñaron que las mujeres éramos igualitas a los hombres. Entonces, ahí no me tenía concentración. Así que yo ahí fui bien educada. Para mí, yo puedo desde ese lugar decir lo que ahorita está pasando. Me da mucho gusto que las mujeres ya hayan tomado una nueva responsabilidad, como es ya su gusto, su trabajo, su profesión. No estén únicamente, como antes nos decían, ¿sabes para qué vas a estudiar? Nada más te vas a casar, ¿verdad? Ya te vas a casar, te metes a la universidad a conseguir un buen partido. Y realmente hoy no. Hoy la mujer es responsable de su vida y hasta la de su familia. ¿O no, Glenda? Sí, es demasiado lo que nos cargan. No sé si ganamos o perdimos, ¿verdad? Yo digo que ganamos. Yo quisiera preguntarte, Glenda, retomando tus palabras, tú te manejas en un mundo masculino, organizado por hombres. Tú eres la única mujer. Ya escuché que tú no te sientes mal, que porque siempre que naciste en el periodismo. Yo tengo una duda. ¿Lo tomo textualmente que naciste en el periodismo? O sea, ¿es de niña tienes un papá periodista o por qué? A ver. No, me refiero a la primer trabajo que yo tuve. O sea, de hecho yo, no sé, por intuición, por azares de la vida, yo caí en el periodismo. Y cuando ya llegué al periódico, que empecé en Diario de Colima en 1990, me di cuenta que eso era lo que yo quería. O sea, y que para eso yo… era lo que se me daba a mí, siempre se me dio y de repente a veces uno no sabe identificar, ¿no? Cuando estás estudiando no sabes identificar bien lo que quieres hacer. Yo desde el momento en que me tocó reportear y estar en el periódico, me di cuenta que era lo mío. Y por eso yo pienso que ninguno de mis jefes puede quejarse de que alguna vez yo dije, ay, qué flojera, o ay, yo no voy, o ay, yo no lo hago. A mí me encanta el periodismo y por eso yo siento que no ha sido para mí lo pesado que tal vez ha sido todo el camino que he recorrido. ¿El periodismo para ti es tu vida? El periodismo me gusta mucho, pero la vida tiene muchas cosas, o sea, no es nada más… El trabajo. Sí, a mí me gusta mucho escribir. A mí, por ejemplo, ahora que ya hice la novela, a mí me encanta porque es algo muy distinto al periodismo. O sea, en el periodismo es la realidad, es lo que está pasando, es esto y esa que… La novela no, la literatura te da la opción de que inventes y digas incluso que un elefante voló y se hizo, no sé, cualquier cosa, ¿no? La imaginación ahí no tiene límites, el periodismo es distinto. Entonces, las dos cosas me gustan mucho, pero ya estoy así como que la literatura me jala mucho. Hablando de tu libro, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema? Yo lo leí, pero quisiera escucharlo. Pues es una historia de amor, de desamor, de tristeza, de dolor, de soledad. Es la historia de una mujer que se involucra en una serie de situaciones que son ciertas, que son verdaderas, que ocurren cotidianamente en nuestra sociedad, pero que a veces no nos gustan, como puede ser la infidelidad, el desamor, el alcoholismo, la violencia. O sea, todas esas… el homosexualismo por ahí que también aparece, todas esas cosas que como sociedad a veces decimos, ay no, es que eso no existe o no lo queremos ver porque nos molesta que el de enfrente sea de una manera o que se diga que yo hice algo indebido, no sé. Entonces, para mí es como una manera de reflejarnos como sociedad, independientemente de lo que en lo particular podamos pensar o aparentar, no. La doble moral también está mucho… ¿Tú te identificas con algún personaje de él? Yo creo que todas las mujeres nos identificamos con Paloma. Y me ha pasado, ¿sabes por qué? No necesariamente por su historia, sino porque las mujeres tenemos… somos… tenemos una forma de sentir y de querer muy distinta a la del hombre. Entonces, yo me he dado cuenta por los comentarios que me han hecho las mujeres, cómo es que dicen, es que sí, tiene razón, pero también los hombres. O sea, también los hombres que me han comentado, es que… incluso uno me dijo, es que sí, fíjate que yo pasé por una situación similar, pero yo era un canalla, pero no tanto, o sea, sí, de repente tú dices, bueno, como sociedad… A mí lo que me gusta de la novela es que es muy real y me he dado cuenta de eso, no porque ocurrió en sí la historia, sino porque los seres humanos a veces pasamos por situaciones similares o sentimos o nos da coraje o nos da… no sé, angustia, tristeza, lo que le pasa a los demás, ¿no? ¿Emocionalmente te estás identificando con la novela? No. ¿Me conoces algún caso o… Bueno, aquí en la novela hay parte de un reportaje que yo hice en Suchitlán. ¿Es una carta emocional tuya al hacer eso? No. Ahí, bueno, sí, en cuanto a un reportaje que yo hice en Suchitlán, que precisamente hoy se publicó en el suplemento, se llama Las mujeres tristes de Suchitlán, que es la realidad que viven ellas a raíz del alcoholismo de sus maridos y cómo padecen ellas la violencia, cómo las mujeres… Es la cultura de ahí, ¿verdad? Sí, entonces sí hay una parte en el libro, en la novela, que sí lo tomé de un reportaje que yo hice. La novela de 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 la